Y le agradecemos al Ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, que nos esté acompañando hoy de manera presencial para hablar de lo que habló todo San Juan, y es la Fiesta Nacional del Sol. Bienvenido, Guido, muchas gracias. Buen día, Daniel, un placer estar acá. Vamos, hablando en privado, antes de ir al aire, respecto de lo que era la fiesta, ¿no? Que siempre hay posiciones a favor, en contra de cada decisión que se toma, y esto refleja el nivel de apropiación que tenemos de la fiesta, ¿no? Sí, por supuesto, a los sanjuaninos la verdad que la fiesta es nuestra, la tomamos como nuestra, nos gusta, la disfrutamos, la consumimos, y está muy bien y hay que escuchar todas las opiniones, porque me parece que esa es la única manera que tenemos de poder crecer y de poder avanzar cada día más en lograr una fiesta de mejor calidad, que sea más linda, más austera, y que en definitiva los sanjuaninos nos sintamos identificados y orgullosos de ellos. Dos grandes decisiones se anunciaron esta semana, la locación y la fecha, ¿no? Específicamente. Quiero preguntarte, Guido, respecto de cómo fue el proceso de toma de esas decisiones, ¿no? Porque yo sé que hay otro montón de decisiones que todavía están pendientes. A ver, el tema del lugar donde la vamos a hacer, que la vamos a hacer en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, la verdad que analizamos todas las posibilidades, donde se hizo en los años anteriores, algunas nuevas, se analizó todas las posibilidades y todos los pros y los contras que cada lugar tenía. Y dentro de eso, y por un motivo estrictamente económico, no hay otra lupa ni ninguna otra situación que amerite eso, decidimos hacerlo en el estadio. Y eso es porque el estadio tiene una estructura, tiene instalaciones que ya están con el estadio, que están armadas, y que en otros lugares hay que ir y armarla. Y eso tiene un costo. O sea, eso no es gratis. ¿Veis por ahí que las tribunas tubulares cuestan alrededor de 200 millones de pesos? Y hoy más o menos una tribuna para 10.000 personas, en el armado, toda la logística y todo el tema, está rondando los 200 millones de pesos. Eso claramente nosotros ya lo tenemos en el estadio. No tenemos para 10.000, tenemos para 25.000. Entonces, también podríamos estar hablando de eso mismo en la generación de electricidad, en donde todo lo que es el escenario o los escenarios en el predio de Chimba, como también toda la parte de los stands, el astronómico, etcétera, todo se generaba a través de generadores, valga la redundancia. Cosa que, en el predio del estadio, se disminuye notablemente, porque tenemos una electricidad de primera categoría, que cumple estándares internacionales. El estadio tiene una iluminación que se pone de día. Si no, no se hubiera podido haber traído eventos internacionales, futbolísticos, y de todo tipo, que te requieren esa categoría. Lo mismo nos pasa con los sanitarios, con los baños. O sea, el estadio tiene baños en perfectos estados. No hay que hacerle nada tan perfectos a los baños. Y son tan capacitados para 25.000 personas. Lo mismo nos pasa con los vestuarios. En el predio de Chimba de los vestuarios, para todos los artistas que van a trabajar, para que tienen que estar, que esto, que lo otro, hay que armarlo. Yo no sé cuánto cuesta armar un vestuario. Es muy caro. Y son carpas grandes. Son carpas grandes. Son tres días de carpa que hay que ambientarlas, que hay que recibirlas a los artistas bien. Tiene que estar cómodo. Y del otro lado tenés un vestuario de lujo. O sea, a nivel no de lujo. No, no, no. Está bien. En condiciones perfectas. En estructura fija. Entonces, cuando empezás a sacar números, si solamente en la tribuna estamos en un ahorro de 200 millones de pesos, claramente la decisión fue por ese lado. Y nosotros estamos convencidos de que vamos a poder tener una hermosa fiesta. Como yo siempre digo, estamos convencidos de que una nueva fiesta del sol es posible. ¿Y por qué digo nueva fiesta del sol? Porque nosotros tenemos que comulgar la austeridad con la calidad. Ser austero no significa que nosotros perdamos calidad en la fiesta. Y nosotros estamos convencidos de que vamos a poder conjugar esos dos ítems y que vamos a tener una hermosa fiesta. ¿Y la feria temática? ¿Va a ser que en la explanada anterior? ¿No lo saben todavía? No, va a ser en el estacionamiento. Obviamente que estamos ahora en toda la parte de la planimetría. La planimetría, bien. En donde estamos especificando de qué tamaño van a ser los están, cuántos están vamos a tener. También nosotros estamos convencidos de que vamos a realizar una fuerte convocatoria a toda la parte empresaria, industrial, comercial de la provincia, pero también de otras provincias. O sea, vamos a utilizar el tema de la expominera, la relación que hemos ido armando con todas esas empresas que han venido de otras provincias y también de otros países. Y eso nos lleva, indefectiblemente, a tener un polo comercial donde podamos realizar rondas de negocio, donde esas empresas puedan promover, vender, gestionar, articular con otras empresas sus productos, sus servicios. Y ahí vamos a utilizar la pista interna del velódromo, que para nosotros es muy importante, porque eso no va a funcionar únicamente en el horario de la fiesta, sino que va a funcionar todo el día. La cancha interna del velódromo. Exactamente. Que no es la pista ciclística. No, 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 no. Es la parte interna. Ahí van a tabicar o... Ahí se va a condicionar para que podamos tener estas rondas de negocios que nosotros estamos seguros que se pueden producir y que se van a producir. Entonces, la llegada de todas estas empresas que nosotros estamos contactando, estamos charlando, estamos gestionando, va a dar lugar a eso. Las empresas que vengan de afuera van a querer introducir sus productos, sus servicios en San Juan y se va a tener que relacionar con la parte empresaria sanjuanina. Y ahí nosotros le vamos a dar el lugar dentro del velódromo. Romy. Nido, esto que estás mencionando, digo, que es una herramienta nueva dentro de lo que es el marco de la Fiesta Nacional del Sol, esta ronda de negocios, digo, ¿ya tienen firmas de afuera que están confirmadas en la participación de la Fiesta Nacional del Sol? Confirmado no, porque todavía no tenemos la planimetría y estamos trabajando en eso y lo vamos a tener pronto. Pero sí hay charlas informales, o sea, la Expo Minera nos sirvió para poder relacionarnos con todas esas empresas. Entonces, charlamos, tenemos WhatsApp, mail, reuniones por Zoom. Perdón, Guido, o sea, que esas firmas que llegarían serían, digamos, primordialmente mineras. Bueno, a ver, en eso es importante decir una cosa, la Expo Minera no solamente tenía empresas mineras, fue muy amplio el abanico y estuvo muy bueno, hubieron más de 250 empresas. Con lo cual, la idea es abrir el abanico, no minero únicamente, no es una Expo Minera. Por eso dije al principio de que la idea es abrir el abanico también a todo el comercio, a todas las industrias, a toda la parte empresaria acá de la provincia y de las provincias de la Argentina, y por qué no del país, de otros países. Entonces, se está trabajando en eso. Nosotros, yo estoy confiado de que vamos a tener una muy buena convocatoria y vamos a lograr que la fiesta sea autofinanciable, o aspiramos a que sea autofinanciable, a que la fiesta sea austera para el Estado. Está presupuestada ya, porque viste que siempre fue un misterio cuánto cuesta la fiesta del sol. Se lo hemos preguntado a los ministros anteriores, y la verdad es que sabemos que era costosa, sabemos que era onerosa, pero bueno, después hubo una cantidad de mitos y de cosas incontrastables, ¿no? A ver, no está presupuestada, porque es una fiesta que en realidad es para cinco meses, faltan cinco meses más o menos. Vaya, sabes. Es difícil. No tengo presupuesto ni para comida. Fíjate que nosotros ya empezamos a hablar del precio de las entradas, pero bueno, una cosa es el precio de la entrada hoy, otra cosa es dentro de cinco meses o dentro de cuatro, que nosotros pongamos a venta las entradas un mes antes, para que el sanjuanino tenga esa flexibilidad para poder comprarla, poder asistir. Pero es difícil poder proyectarla ahora. Pero nosotros, como se dijo desde el día uno, nosotros estamos convencidos de que nuestra aspiración más importante es que sea una fiesta linda, de calidad, que los sanjuaneros la disfruten, y que a su vez se autofinancie con aporte privado. ¿Qué va a pasar con el Costanera Complejo Ferial? Que es una inversión enorme, gigantesca, y que la estamos viendo ociosa, ¿no? ¿Tiene algún proyecto, gobierno con eso? A ver, nosotros el mes pasado estuvo un proyecto privado ahí en el predio ferial, que fue la Feria de las Artesanías. Nosotros colaboramos con ese evento, estuvimos presentes, de hecho fui, la visité, fui dos días, el gobernador también fue. Nosotros creemos que hay que darle, el predio es hermoso. No está en discusión eso. Y que este año no tenga la fiesta del sol ahí, no significa que no vamos a generar eventos, que no vamos a trabajar con el municipio para que se generen eventos. No pasa por ahí. Vuelvo a repetir, la decisión fue estrictamente económica. El ahorro es significativo. Y estamos en una situación del país complicada. Y San Juan no es ajeno, no vivimos en una isla. Entonces, cada peso que nosotros podamos ahorrar, sin perder calidad, porque voy a seguir insistiendo en eso, para nosotros es importante. Guido, la otra gran decisión y anuncio de la semana es la fecha, ¿no? Y la decidieron correr un poquitito a principios de noviembre. ¿Cuál fue el fundamento de esto? A ver, lo de la fiesta, la fecha fue un poco, también hubieron opciones, había otros eventos culturales en otras fechas, deportivos o posibilidades que a lo mejor nos podían complicar. También era el tema de que el sanjuanino pudiera haber cobrado su sueldo, que también es un tema importante. Si bien el empleado público a lo mejor lo cobra los primeros días, el privado no siempre cobra el uno o el dos. Entonces, también estaba esa idea. Y la idea no ha sido ni pisar, ni superponer ninguna otra fiesta. Si no, nosotros creemos también que hay público para las dos. Hablando de la fiesta de la tradición. Sí, claro. Y nosotros vamos a estar presentes y vamos a acompañar la fiesta de tradición, para nosotros es re importante. No pasa por ahí, es solamente el último día nuestro, con el primer día de la fiesta de la tradición, después los otros dos días están liberados. Vuelvo a insistir, vamos a acompañar, vamos a estar presentes. Entonces, el gobierno no tiene intenciones de estar compitiendo con una fiesta o con otra fiesta. No es la idea. La idea es que, dentro de las posibilidades que teníamos, nosotros entendimos que esta fecha era la más importante, o la que mejor le cabía a la fiesta y a los sanjuaninos. La que mejor se ha adecuado. Porque arrancaron hablando de octubre, ¿no? Sí, en realidad estábamos muy fines de octubre, y es como que a lo mejor una semana más era. Y dentro de esa semana se evaluaron un montón de situaciones, y creemos, después de analizarlo, de que era lo mejor. Romy. Yo sé que probablemente sea la respuesta a esta pregunta, pero no puedo evitar hacerla. Digo, ya están hablando con shows centrales para esas tres noches que va a estar durando la fiesta. Ahora, ¿se podrá pensar, más allá de la austeridad de la fiesta, en algún show temático un día, no sé, internacional, o ese está descartado de plano? A ver, la fiesta va a tener una fuertísima impronta sanjuanina. Nosotros creemos que sea bien sanjuanina. Y eso incluye, obviamente, a toda la parte artística. O sea, nosotros creemos que los artistas sanjuaninas tengan un papel preponderante. Lo que no significa que no podamos tener alguna alegría en el día con algún artista nacional que pueda venir y cerrar a lo mejor las noches. Pero se están evaluando, se están evaluando los costos, se están evaluando los ingresos que vamos a tener de la parte privada, que todavía no están fijos. ¿Han tenido contacto con algún artista a nivel nacional? A ver, usted sabe que siendo gobierno el contacto está. Está, o sea, eso no hay mayores problemas. Pero no hay nada definido. Vuelvo a repetir, si nosotros pensamos, en la casa de uno, vamos a hacer una fiesta. Bueno, primero decimos, bueno, ¿cuánto tenemos? O ¿cuánto proyectamos tener? El cumpleaños de 15 de la niña. Claro. De la nena. ¿Cómo vamos a estar dentro de seis meses? ¿Vamos a ahorrar estos meses? ¿Nos vamos a chicar acá? ¿Vamos a venir por acá? Pero la nena quiere, ¿viste? Bueno, pero ahí... ¿Cómo no vamos a juntar? Yo tengo tres. Tres mujeres. O sea, he pasado ya porque son más grandes. Tres así. Tres cumpleaños. Tres cumpleaños. Tres cumpleaños. Tres cumpleaños. Y he tenido cumpleaños de 15 austero en el medio y no tan austero. Y la realidad es que el más austero no significa que haya sido el peor, ni mucho menos. Que vos te pongas a hacer los sándwiches triples en tu casa no significa que sean de menor calidad que el que compras, ni mucho menos. Es más... Sí, se trabaja más nomás. Se trabaja más. Pero digo, por eso si yo jorobo con el tema de no perder, que la austeridad no significa perder calidad. O sea, eso no tiene nada que ver. Y bueno, vamos a seguir charlando, vamos a seguir avanzando. Lo que también tenemos claro es que queremos ser serios en la información. Entonces, cada vez que nosotros tenemos información, lo primero que vamos a hacer es comunicarlo. Porque nosotros queremos que los sanjuaninos estén informados de esto. Esto no es un tabú, un tema tabú. Al contrario. Sabemos lo que le importa a los sanjuaninos, entonces lo vamos a estar comunicando. Ahora, con decisiones confirmadas, con decisiones serias, en firme. No tirar al pichón. Guido, ¿se está evaluando tener o no tener espectáculo final o eso está fuera de discusión? Vamos a ver cómo manejamos el tema del espectáculo. Vamos a verlo. Lo estamos evaluando. Hay opciones. Hay opciones. Vamos a verlo. No hay una decisión firme. Se está trabajando muchísimo. La realidad es que la fiesta nos está llevando a tener muchísimas reuniones. Nos reunimos el día por medio, interministerialmente, en el territorio, con artistas. La semana pasada estuve con todos los que representan a los actores, reunidos. Y son reuniones que a nosotros nos sirve mucho, junto con el secretario de Cultura, porque nos nutrimos de su experiencia, de sus deseos, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos esperan. Bueno, obviamente que ellos lo saben, lo hemos hablado. De que esto no es que si ellos piden 10, les vamos a dar 10. Pero escuchar creo que es muy importante. Estar en contacto con ellos. Ellos nos agradecieron mucho que nosotros los convocáramos. Y así lo estamos haciendo en todo el ámbito cultural. Me imagino también aprender de los aciertos y los errores, ¿no? Por supuesto. De las gestiones anteriores. Por supuesto, pero es la idea. Y el año que viene también vamos a aprender de los errores que vamos a tener nosotros. O sea, creer que nosotros no vamos a tener errores es algo ilógico. Somos seres humanos. Obviamente que hay que achicar el riesgo, el margen. Y para eso, bueno, me parece que la gente que tiene experiencia es muy importante. Por eso la escuchamos. No me van a perdonar si dejo de preguntar por Carrusel y Reina, a sabiendas de la respuesta también, ¿no? Ya me la sé, la respuesta, pero bueno. Está claro que el trabajo es ese de ustedes. Y el mío es repetir de que se está evaluando, que lo estamos charlando, que seguramente pronto vamos a tener algunas definiciones con respecto a esto, porque es como que todos los días vamos avanzando. Entonces, cuando esté confirmadas las cosas, las vamos... Vuelvo a repetir, lo que más nos interesa es que el San Juanino... Porque esto también yo lo llevo a la casa, ¿no? Cuando uno va armando una fiesta es como que la vas viviendo. Es como las vacaciones, ¿viste? Desde que llevas el auto al taller ya empezás a vivir tus vacaciones. Entonces, todo ese proceso, nosotros queremos que también los sanjuaninos lo compartan con nosotros. Y vamos a ser absolutamente abiertos y vamos a ir comentando y vamos a ir informando. Y obviamente para eso ustedes cumplen un papel fundamental y que nosotros valoramos de verdad. Y lo vamos a ir comunicando para que los sanjuaninos estén informados de todos los pasos que vamos a dar. ¿Van a involucrar a los intendentes, Guido, en esta toma de decisiones? Digo, respecto de, por ejemplo, el carrusel. Porque el carrusel implica una inversión importante para los municipios, ¿no? Para los intendentes. Bueno, pero es que ahí, vuelvo a repetir, nosotros podemos tener a lo mejor alguna idea, alguna intención, algún gusto. Pero todo se tiene que circuncribir a una situación económica. Entonces, tenemos que analizarlo todo. Nosotros tampoco podemos generarle a los municipios un gasto desproporcionado y al Estado provincial también. Entonces, vamos a analizarlo, vamos a tomarnos nuestros tiempos para que eso sea de la mejor forma posible. Última, Rami. La última, que viene doble. Por cambio de escenario, ¿han tenido ya el contacto con el intendente Fabián Abayay? Y por otro lado, ¿han podido charlar, aunque sea telefónicamente, con la intendenta de Chimba también para hablar sobre esta situación de traslado? ¿O no lo creen conveniente? A ver, todavía no, yo personalmente no he hablado ni con el intendente Abayay ni con la intendenta de Chimba. No sé si se habrá realizado a través del gobernador o el secretario general de la gobernación, no lo sé. Pero la realidad es que vamos a hacerlo, o sea, vamos a hablar con el intendente Abayay. Seguramente vamos a tener nuestras charlas, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a ver qué experiencia nos puede brindar él. Él, no puntualmente por la fiesta del sol, pero se han hecho eventos en ese mismo lugar que él nos puede dar su experiencia y nosotros vamos a escuchar. Así que sí, se va a dar ese diálogo. Guido, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted y a disposición. Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes. Ha sido, te diría, la figura más trascendente en la agenda pública esta semana en función de la popularidad que tiene la fiesta del sol y de que todos tenemos percepciones, opiniones, están en todos los hogares, las preferencias, los que están a favor, los que están en contra. Y sabe, Romero, que lo que anuncie va a tener mitad de biblioteca para un lado y mitad de biblioteca para el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!